Que viva Lucho Bermúdez y su música tan bella La que toca bien sabroso, maocada como que está Hoy quiero gozar, quiero vivir en San Si Puedes Tierra de ilusión, donde el amor nunca se muere Ven y venas, de corazón a San Si Puedes Y tú cantarás, con el amor a tus quereres Eres morricos así iguales sin unidad Que en tu recito muchas veces te ha dejado soñar Eres morricos así iguales sin unidad Que en tu recito muchas veces te ha dejado soñar Así fue tierra de amor, así fue por ti soñé Así fue su bella canción, así fue tierra de ver Que viva Lucho Bermúdez y su música tan bella La que toca bien sabroso, maocada como que está